Y una mujer fue víctima de un asalto a mano armada de manera violenta en el sector El Capacito de San Francisco de Macorís. Esto quedó captado en cámara y ocurrió en la intersección de las calles Gaspar Hernández y José Reyes. Las imágenes muestran como un hombre armado acompañado de una mujer intercepta a la víctima, le arrebata su teléfono móvil no conforme con sus celulares. Estos delincuentes continuaban revisando a la mujer en busca de más pertenencias. Luego de consumar el robo, ambos agresores huyeron rápidamente del lugar en una pasola. Hasta el momento las autoridades no han logrado identificar a los responsables, pero está llevando a cabo una investigación para dar con su paradero y proceder a la captura.